Buenas tardes, con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, el tema del agua es y será uno de los temas más importantes a nivel mundial, ya que es determinante para la sobrevivencia de las personas y decisivo para el futuro de la humanidad. Las cifras que las Naciones Unidas revelan son desgarradoras y no nos pueden dejar indiferentes. Cada día miles de niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua y millones de personas consumen agua contaminada. Esta situación se debe de frenar y combatir. Es urgente tomar conciencia de la necesidad del agua y de su valor esencial para el bien de la humanidad. Por ello, toda reforma legislativa que apunte a mantener las reservas hidrológicas en nuestro país, asegurando al mismo tiempo la calidad de este vital líquido, serán siempre una prioridad para las y los diputados del PAN. El dictamen que hoy se presenta a discusión adiciona y reforma la ley de aguas nacionales para considerar que en las descargas a cuerpos de aguas nacionales se utilicen productos o materiales biodegradables en los procesos en los que se consume agua. Igualmente se aumenta en 30% las multas para quien haga mal uso del agua, entre ellas afectar descargas sin el tratamiento que mandata la normatividad, explotar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, impedir u obstaculizar las visitas que realice la autoridad, ocasionar daños ambientales y desperdiciar el líquido vital. Las reformas presentadas en el dictamen son importantes ya que en México aproximadamente 102 de los 653 acuíferos se encuentran sobreexplotados y el 70% de los ríos presenta contaminación grave por descarga de aguas residuales. De acuerdo con la CONAGUA, en el país la mala gestión del agua es un problema grave que por décadas ha exigido su atención. Revela que el 70% de los ríos nacionales tienen algún grado de contaminación, pero poco se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenirlo. En México aproximadamente más del 70% de seres vivos que sobreviven en el agua están contaminados. 1.3 es el promedio al día de derrames de hidrocarburos por parte de petróleos mexicanos y 1.090 sustancias tóxicas que se han encontrado en un solo río, 9 se encuentran regulados. Esto quiere decir compañeros que gran parte de la contaminación del agua en nuestro país se origina en actividades agroindustriales que usan pesticidas tóxicos y por actividades pecuarias que realizan un tratamiento deficiente de las expresiones de animales. Finalmente, de igual forma ciertas actividades industriales que descargan metales pesados y productos químicos han dañado los ecosistemas y la salud de la población en ocasiones con efectos irreversibles. Esta reforma es importante para evitar entre otros aspectos la contaminación difusa de los acuíferos, la más difícil de remediar por la dificultad de su medición y control, así como enturecer las penas a quienes contaminen los cuerpos de agua. Coincidimos plenamente con nuestra compañera diputada Mariana García, quien presentó esta importante y lo habla iniciativa sobre fortalecer el cuidado de los cuerpos de agua y adoptar el uso de materiales biodegradables e incrementar el 30% de las multas por el daño que se le hace a los matos acuíferos, a la salud de las personas y a la fauna. En reforma de buscar una cultura de cuidado de nuestros recursos hídricos y que el monto que se recaude de estas multas sirva para diseñar e implementar políticas de gestión sustentable de este vital líquido, compañeras y compañeros, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de este relevante dictamen, ya que necesitamos orientar nuestras prácticas y usos cotidianos hacia un uso sustentable de nuestros recursos naturales. Debemos tener siempre presente como el agua, la tierra y el aire son la base de la vida en este planeta y que si bien se consideran renovables las actividades humanas de los últimos dos siglos, han alterado el ciclo de regeneración y que si no actuamos responsablemente, pueden llevarnos hasta el agotamiento definitivo de estos elementos vitales. Por su atención, muchas gracias. Gracias. ¿Cuánto, señora presidenta? Gracias, diputada.